Sí, se está como todo en esta época, en general el hospital está con alta ocupación en casi todos los servicios. Nosotros, a ver, el servicio de maternidad es el servicio regional, digamos, del Valle de Duco nuestro, así que tenemos una alta demanda, por suerte no tenemos problema de camas. En cirugía tenemos una demanda un poco más importante, a ver, una ocupación de camas un poco más alta, al igual que en traumatología, que son dos servicios que están con alta demanda. Ahora, el servicio de clínica médica también, en esta época es habitual que pase eso. Nosotros atendemos, a ver, el hospital está destinado fundamentalmente a gente que no tiene obra social, pero también tenemos casi, o la mitad siempre de los pacientes tienen obra social. En pediatría los datos los vamos a tener una vez que pase el invierno, pero tenemos algunas ventajas. Y yo creo, y esto lo estoy diciendo sin ningún aval científico, creo que tiene mucho que ver la vacunación. Y yo siempre le digo a todo el mundo que es importante el tema de la vacunación, sobre todo en los niños, porque se previenen un montón de internaciones que nosotros hemos visto en todos los años anteriores, porque uno cree que una gripe es algo pasajero. Y la verdad que nosotros tenemos habitualmente el servicio de pediatría en esta época explotado, con chicos que están en grave estado y chicos que tenemos que derivar al NOTI, a terapia del NOTI, y chicos que fallecen porque se mueren por un cuadro gripal que se puede prevenir. Gracias.